La línea de tránsito de bus rápido será una opción de transporte de alta calidad que provee servicio frecuente durante todo el día y conecta a las personas con sus trabajos, negocios, eventos y otros lugares. Esta ruta de transporte rápido que se ha propuesto abarcará 15 millas y conectará a St. Paul, Maplewood, Badnets Heights, Gem Lake, White Bear Township y White Bear Lake. Una porción de esta ruta se ubicará sobre el derecho de paso de ferrocarril en el tramo de Bruce Bento en el condado de Ramsey, que alguna vez fue el corredor de ferrocarril de Lake Superior y Mississippi, que estuvo en funcionamiento entre los 1870 y 1980. Esta fue la primera conexión directa de ferrocarril entre St. Paul y Duluth. La guía de diseño del derecho de paso del condado de Ramsey ha sido desarrollada para crear un camino designado y seguro y un tramo compartido dentro del derecho de paso de ferrocarril de Ramsey County que encaje bien con el paisaje de los alrededores y refleje el consejo relevante del usuario, las partes interesadas y el público en general. A través de la participación del público se identificaron varios temas generales de gran importancia para la comunidad, para los propietarios de terrenos aledaños y para las partes interesadas, apariencia e impacto en el paisaje, protección y seguridad, acceso y límites de la propiedad, mantenimiento y operaciones. Los principios guías han sido incorporados en las recomendaciones para el diseño, construcción, operaciones y mantenimiento del área referente a la guía de diseño del derecho de paso del condado de Ramsey. Creo que uno de los aspectos importantes para todos nosotros es explicar en qué consistirá este sistema de tránsito, ya que el tránsito en la Swiss City no es lo mismo ahora que el sistema de tránsito de bus rápido provee una oportunidad para los empleados y empleadores de realmente tener un incentivo para transportar personas de ida y vuelta de su trabajo. Es una gran oportunidad para los estudiantes universitarios que tratan de poder cubrir los altos costos de la educación. Al trabajar juntos, la línea de bus rápido proveerá una nueva opción de transporte de alta calidad al área metropolitana del este y a la vez mantendrá y mejorará el uso del tramo de Bruce Bento para caminar, andar en bicicleta y otros usos recreacionales.